El año 2023 ya casi se termina y pues Dios ha sido tan fiel a nosotros, a esta iglesia, a cada ministerio. Hemos visto como él ha sido cosas tan grandes, tan hermosas, cosas que no nos habíamos imaginado en toda la iglesia y en cada vida personal, nuestro equipo, todos nuestros servidores. Cualquiera que le preguntes te pueden decir, man, ha sido un año lleno de bendición. Retos difíciles, tal vez que sí, pero lleno de bendición. Estamos tan emocionados para este domingo. Ya quiero que empiece el servicio. Muy bien. Como hemos platicado, nuestros hermanos van a estar tanto adentro, nuestros hermanos que están aquí van a estar en la parte de afuera, nuestro hermano va a estar abajo. Y es una bendición poderle servirle al Señor. Vamos a hacer una oración que Dios tanto nos use, nos guarde y que todo salga con excelencia, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Hola, ¿cómo están? Bendito el sábado, bienvenidos. Bienvenidos al sábado, siervo. Bienvenidos a la casa del Señor. Como siempre, una bendición. Aquí está todo lleno. Ok, ok. Unos veinte más, por favor, hermano. Unos veinte más. Gracias, Juanito. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, mi hermano. Ándele. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Todo bien? ¿Está en día, bro? Gusto en verte, bro. Hola, ¿qué te gusta? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cuántos años tiene? Tiene dos años y medio. ¿Dos años? Dos años, sí. ¿Qué estamos celebrando? ¡La Navidad! Ok, ¿cuál es el mayor regalo que puedes recibir en la Navidad? ¡Jesús! ¡Jesús! Entonces, miren, cuando Jesús nació, ¡Era el regalo que Dios estaba enviando! Es el mayor regalo de eso, se trata la Navidad. Let's go ahead and check your blood pressure and see how that's doing. When was the last time you had anything to eat? Thank you for allowing us to be here this morning, Lord. Thank you for the privilege it is to walk through your doors and to worship you. God, I ask that we never take that for granted and that as each one of these individuals go up there either to sing or to play an instrument, God, would you just walk through our heart? Hey, guys, one minute left. 40 seconds. All right, 20 seconds. Singers, you can start making your way to stage. 5, 4, 3, 2, 1. So, as soon as it's done, I'll let you know, Arnett, I want to hit the track for the next song from Firm Foundation. Ahorita que la hermana se salga, voy a meterme con cámara 2 para que tú tengas... Ahí está bien, cámara 2. Now transition, go to A to C. Let's work that smoothly, okay? So, right there, Arnett, we can wait on you. All right, let's hit the track for Firm Foundation. Here we go. Cámara 2, cámara 2. Cámara 1. Cámara 3. Eso, así despacito. Escuchen el piano. Hablan el ritmo del piano. Sum in, sum out. There we go. Enter, Lue. Refrain. Pray, Father, that your Holy Spirit, Lord, would flow and that I would minister and speak under the anointing, Lord, not in my own thoughts or my own will or desires. God, I pray that this word be relevant to your people, that it makes sense, that it be clear, that it apply to their daily lives. And that it be a fresh word for what they need right now and the things they're going through, God, and the struggles that they're experiencing. Help, Lord, those struggling with frustration, with overwhelming emotions. Bring clarity, Lord, through your word. Bring peace through the encounter of your presence. And give them illumination, Lord, through the Holy Spirit to apply this word to their lives. In your name we pray, Father. Thank you. Amen. 2023 fue un año en el cual vimos que Dios estuvo nueva y fielmente con nosotros cada día. Podemos decir orgullosamente que Templo de Betania continúa glorificando a Dios en cada servicio, en cada evento y proclamando el Evangelio en nuestros servicios. Tebe grupos, educación cristiana, con los jóvenes, con los niños y en cada relación. Además, hicimos discípulos en la formación personal, en la formación de líderes y en nuestros cursos de educación cristiana. A la comunidad, haciendo un impacto directo al satisfacer necesidades tanto de aquellos en nuestra iglesia, como también haciendo un alcance fuera de nuestras cuatro paredes. Experimentamos grandes logros. El más resaltado es que comenzamos un tercer servicio completamente en inglés, el cual hemos visto crecer cada día para la gloria de Dios. Sabíamos que sería un reto y lo tomamos con fe y con valentía, porque Dios nos ha preparado para esto y mucho más. Cada cosa que hacemos, la hacemos bajo nuestros cuatro valores. Hacemos todo como para el Señor. Hacemos todo por amor. Hacemos todo con excelencia. Y hacemos todo juntos. Gracias a Dios y al apoyo de cada uno de ustedes, este 2023, vimos a personas ser bautizadas, personas entregando sus vidas a Cristo, matrimonios ser restaurados, familias reconciliadas, niños ser presentados a Jesús, jóvenes integrarse a la iglesia, y nuevos líderes ser desarrollados y nuevas puertas ser abiertas para alcanzar a otros. Hoy celebramos que nuestra misión se está cumpliendo, pero aún queda camino por recorrer. Y lo haremos sabiendo que en todo Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Estamos creyendo juntos que este año 2024 será un año de más crecimiento. Haz crecimiento en nuestras vidas espirituales, en nuestras familias y en nuestra iglesia en general. El reto es muy grande, pero la misión es nuestra. Estamos despedidos y recuerden que donde quiera que vamos, somos la iglesia.